Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Una mujer fue brutalmente atacada por su ex compañero sentimental. El hecho se registró en el municipio de Puerto Parra, en donde este hombre realizó el brutal hecho delante de sus hijos. La policía capturó al agresor que en este momento es procesado por el delito de feminicidio. En otras noticias, tropas del ejército incautaron material de guerra en la vereda Las Brisas, jurisdicción del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Esta es la caravana de protesta que adelantan los camioneros en Barranca Bermeja por las principales calles. Dice que el paro continúa. Presón de la información en Enlace Noticias. Gobierno municipal anuncia inicio de autopavimentación. Los primeros barrios a intervenir serán el Novalito e Isla del Zapato. Comunidad del barrio 22 de marzo reclama pronta mediación de la Secretaría de Infraestructura para recuperar vía principal. Gobierno municipal se compromete a intervenir en los próximos días. Se cumplió primer acercamiento entre gobierno y estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallegos. Tras cese de actividades en el plantel educativo, hoy en hora de la tarde se define si siguen o no en paro. En los deportes. Desde hoy se encuentra a la venta la boletería para el compromiso de Alianza Petrolera frente al Chicó Fútbol Club en el Estadio Daniel Villa Zapata. El próximo jueves a las seis de la tarde. Y en La Mira, este sábado se llevará a cabo el séptimo festival del Sancocho Levanta Muertos en el sector del puerto de embarcaciones menores, más conocido como La Rampa. El evento se realiza en el marco de las festividades de la Virgen del Carmen. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una mujer fue atacada brutalmente, por su excompañero sentimental en el municipio de Puerto Parra. Las graves lesiones las provocó este hombre delante de sus hijos. Al responsable se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y se le imputaron cargos por feminicidio. Este fue el estado en el que quedó la mujer. Los hechos ocurrieron hacia las 4 y 20 de la madrugada de este lunes al interior de la residencia de la víctima y en presencia de sus tres hijos. Captura un individuo de 35 años quien a las 4 y 20 de la mañana de manera fraudulenta ingresa a la residencia de la señora y le propina graves heridas en su brazo y en su cabeza. Las heridas fueron de tal consideración que hubo necesidad de trasladarla a la dama hasta el hospital universitario de Bucaramanga en donde ya pues allí tiene un pronóstico reservado como tal. El hombre de 35 años de edad quien ya no convivía con la mujer la interceptó en su propia casa y gracias al oportuno llamado de la comunidad y familiares fue capturado por la policía luego de que este pretendiera huir. Intenta huir y a la voz de las llamadas de auxilio de parte de la comunidad algunos elementos que fueron importantes para lograr la captura como las vestimentas, la descripción física morfológica que dan la ciudadanía es como se logra capturar al individuo en una finca no muy lejana del lugar donde sucedieron los hechos. Debido a las fuertes lesiones provocadas con un machete en su cabeza, brazos y manos, la mujer de 26 años de edad fue trasladada al hospital universitario de Santander. El posible responsable fue traído a Barranca Berbeca donde un juez le dictó medida de aseguramiento a un centro carcelario y le imputó cargos por feminicidio. En otras noticias camioneros continúan en protestas por las principales calles de la ciudad, hoy se unieron al paro otros transportadores. Con caravana continúa el paro de camioneros en Barranca Bermeja, este martes los transportadores se han movilizado desde la Lizama hasta las principales calles del puerto petrolero. La protesta es una más que se une a la nivel nacional, nosotros empezamos en el Boston, hoy gracias a Dios los compañeros de los carrotanques, doletroques que movilizan la parte química para las pinturas, para muchas cosas, se unieron también al paro en vista de que el alcalde Darío nos traicionó. Nuevos transportadores se han unido a esta protesta y han hecho una denuncia sobre el permiso que tienen camiones de carga delicada que transitan por el centro de la ciudad. Nos niega el paso por acá, pero ahora lo permite con producto altamente peligroso como la nata y como los gases. Acuérdense que hace como tres meses hubo un problema con una mula de gas y duraron dos días. Le quiero decirle, hacer una pregunta al señor alcalde, ¿qué podría hacer él donde una mula de esa se caiga a ese puente y caiga allá abajo? ¿Qué va a hacer él? ¿Con qué cara le va a salir al pueblo a decirle que es culpa de nosotros también? Todo lo que influye también en los peajes, en el costo de combustible, cada día nos elevan más, cada día nos atropellan más. Ya estamos mamados, que nos respeten también, que la proyección de nosotros no es ninguna fácil. Las familias de nosotros que saben que nosotros nos distanciamos por horas, por días, por meses, y saben que nosotros a veces también dormimos incómodos por tratar de traer el fruto del alimento a nuestros hijos. El paro si existe, dice uno de los transportadores en cese de actividades. Sí, sigue el paro todavía, el ministro dice que no hay paro, que paro de camioneros no hay. Sí, qué tristeza, qué tristeza en esta vida. ¿El paro sí existe? Sí, el paro sí existe, ahí estamos haciendo presencia, que el paro sí existe. Los camioneros han dicho que insistirán en el paro hasta que el gobierno nacional les atienda sus peticiones y reclamos. Y el Ejército Nacional se incautó de un depósito ilegal en zona rural de Cantagallo, sur de Bolívar. Materiales de guerra y explosivos pertenecerían al ELN. La operación conjunta se llevó a cabo con la Armada Nacional y se adelantó en el corregimiento Brisas del municipio de Cantagallo, luego de informaciones suministradas por la comunidad de esta zona rural del sur de Bolívar. Algunos elementos de armamento y explosivos para, al parecer, intentar realizar alguna actividad en contra de la fuerza pública por parte del ELN. Entre estos elementos se encuentran cartuchos para diferentes fusiles. Tenemos cartuchos para fusil 7.62, que son de ametralladora. Tenemos cartuchos para fusil AK-47 y 5.56 milímetros, que es para fusil Galel, que es el que utilizamos el Ejército en este momento. Según las fuerzas militares, el depósito ilegal pertenecería al Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN, que delinquen esta jurisdicción. Esto evitamos un golpe hacia la fuerza pública o a la infraestructura. Estamos tratando de quitarle ese poder que quieren demostrar ellos, que no tienen acá, pero que quieren demostrar con lanzamiento de granadas, como nos sucedió desafortunadamente en el municipio de San Pablo, que afectó parte estructural de la alcaldía. Queremos con esto lograr que no se vuelva a repetir ninguna alteración de orden público y lograr que nuestra infraestructura y nuestro personal y toda la población civil del municipio de Cantagallo y todo el sur de Bolívar pueda estar tranquila en sus movimientos por parte del territorio. En el operativo no se registraron capturas. Que al parecer vieron llegar gente extraña sobre los sectores, la vieron dentro de unas marañas en forma extraña, verificamos esa información, miramos por qué se encontraron esas personas y afortunadamente pudimos localizar estos elementos. Se encuentran también explosivos y granadas de MGL, que son las de 40 milímetros, y artefactos explosivos improvisados, que son minas artesanales realizadas por estos bandidos para afectar a la tropa cuando hace de pronto algún movimiento o a veces son utilizadas también contra la infraestructura petrolera para poder abrir orificios dentro del tubo que transporta este líquido. Granadas artesanales, proveedores y una importante cantidad de cartuchos para fusiles y ametralladoras fueron incautados por el ejército. La comunidad del barrio 22 de marzo reclama pronta mediación de la Secretaría de Infraestructura para recuperar su vía principal. El gobierno municipal se compromete a intervenir en los próximos días. Desde el lugar de la información saludamos al director de noticias, Pedro Severich. Un atento saludo a mis compañeros en estudios y a toda nuestra amable teleaudiencia de enlaces y noticias. Nos encontramos en el barrio 22 de marzo, donde la comunidad reclama por la intervención oficial para mejorar las condiciones que se dan en el sector de esta municipalidad, donde se encuentran estas pocetas. John Rojas es el edil de esta comuna y precisamente con las muy buenas tardes nos hace la denuncia. ¿De qué se trata? Buenas tardes, Pedro. La denuncia en estos momentos es que pedimos un llamado. La comunidad ya está cansada de las falsas promesas de la administración. Queremos cumplimiento. Queremos mejoras en la calidad de vida de este sector. No podemos estar siendo vulnerados y siempre hechos a un lado. Tenemos los mismos derechos de todas las comunidades de Barranca Bermeja. Tenemos esa problemática. La vía del barrio 22 de marzo en la actualidad no cuenta con un drenado precisamente en el sector de la cancha. Y esto ha venido afectando de manera significativa a los niños de la comunidad y todos los habitantes. Una proliferación de mosquitos, el tema de inseguridad, el tema de seguridad como tal, porque como pueden apreciar por la cancha, las motos que no pueden transitar por el sector tienen que atravesar de lado a lado la cancha y ya han atropellado niños. Entonces el llamado en estos momentos es para que por favor intervengan rápido y también la vía del 22 de marzo que hace seis meses se están comprometiendo que ya vienen, que ya vienen y nunca llegan por acá, mano. Vamos a escuchar entonces lo que dice el ingeniero Fernando Andrade, responsable de Autopavimentación, sobre este particular. La Secretaría de Infraestructura también ya tiene un material preparado para hacerlo, pero ya se va a hacer una mezcla en frío. Hemos tenido unos inconvenientes con el equipo que se han dañado unos repuestos, estamos en ese proceso, pero estamos próximos a empezar y va a ser el primer barrio que se va a trabajar ahorita con esa mezcla en frío. A ir a revisar, ya nosotros vamos a hacer un relleno con material y como le comenté, estamos en el proceso ya de empezar el 22 de marzo. Estamos también esperando unos recursos que nos van a llegar para poder terminar todo el tramo. Esta es pues la información que se genera el 22 de marzo, pide entonces la intervención oficial para recuperar esta vía. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes para usted. Continuamos con más información en enlace, noticias. En nuestro set se encuentra como invitado especial David Gómez, secretario general de la Unión Sindical Obrera Uso. Ayer se realizó una reunión muy importante con Ecopetrol, en donde hablaron de temas neurálgicos, tan neurálgicos como lo está ahorita el tema de la salud, un tema que desde la Unión Sindical Obrera Uso se ha venido defendiendo acérrimamente y, por supuesto, conclusiones importantes quedaron en este tema. David, buenas tardes. Que sea usted mismo el que nos cuente cómo les fue anoche en esta reunión y qué conclusiones quedaron de ella. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero decir que desde hace más de un mes la organización sindical junto a los trabajadores, pensionados y familiares venimos realizando una serie de protestas a nivel nacional en contra de la implementación de un nuevo sistema de salud que pretende imponer la administración de Ecopetrol. El día de ayer logramos realizar una reunión con la alta administración de Ecopetrol, en cabeza del presidente Juan Carlos Echeverry, después de una larga discusión y una larga sustentación por parte de la organización sindical del por qué la administración de Ecopetrol está violando los acuerdos, la convención colectiva de trabajo y la excepción establecida en el artículo 279, se logró concluir dos importantes ítems. El primero, que la administración de Ecopetrol va a suspender de manera inmediata los procesos de licitación que iba a iniciar en el resto del país, junto con esto el congelamiento de los procesos que ya había iniciado y adicionalmente la generación de un espacio de discusión sobre la base de mejorar el modelo que tenemos en la actualidad. La administración de Ecopetrol ha venido insistiendo que tiene necesidades de mejorar la prevención y la promoción de la salud y que los médicos se ayeran a este sistema, a este enfoque preventivo. Es algo no nuevo para la organización sindical, nosotros venimos insistiendo en este momento en la necesidad de hacerlo, pero estamos completamente seguros que para hacerlo no se necesita modificar el sistema. De la misma manera, el día de ayer fuimos notificados del bajón de los salarios de los prestadores médicos en la policlínica, las enfermeras van a empezar a ganar, dejan de ganar 1.800.000 a ganar 1.000.000 de pesos, los médicos van a dejar de recibir por cita 7.000 pesos, algo que consideramos no solamente atenta contra los profesionales, su idoneidad y los salarios que deben recibir, sino va a atentar contra el servicio de salud. Por eso hemos decidido que a pesar de los avances que son significativos en ayer en la reunión con el presidente, vamos a continuar en las manifestaciones, en las movilizaciones, tendientes a defender nuestro sistema de salud y nuestra excepción prevista en la Convención Colectiva de Trabajo. ¿Qué argumentan desde Ecopetrol para realizar estas rebajas o estos vacones de los sueldos de estos prestadores de servicios de salud? Bueno, Ecopetrol en primera medida manifiesta que se debe a la modificación de la tabla salarial que ellos de manera unilateral hicieron a partir del primero de enero de este año y el bajón de los salarios de los trabajadores contratistas, pero adicional a eso consideramos que existe una intención de llevar todos los salarios que existen en el Ecopetrol a salarios del mercado, o sea, salarios mínimos legales y consideramos con esto se va a atentar con los acuerdos que se han hecho con esta organización sindical, con las comunidades y va a terminar deteriorando nuestro servicio de salud que es lo que está en discusión en estos momentos. ¿Qué es lo que deciden esperar y dejar ahí como en el Zambay hasta noviembre? Bueno, pues no es hasta noviembre, lo que se acuerda es suspender los procesos y congelar todos los procesos que venían en tránsito, mientras que en el espacio la USO presenta una propuesta que estamos próximos a terminar. Le dijimos al presidente Ecopetrol que en 40 días vamos a presentar una propuesta con el enfoque preventivo que es la real intención pues que manifestó ayer el presidente Ecopetrol, tenemos como presentar y sustentar una propuesta sin modificar el sistema actual del servicio de salud que tenemos. Pues la modificación que pretende hacer Ecopetrol es llevarnos al régimen de seguridad social establecido no solamente en la Ley 100 sino en la resolución 429 del 2016 que hace poco salió a través del Ministerio de Salud. Gracias David por su presencia en Enlace Noticias. David Gómez, secretario general de la Unión Sindical Obrera Uso, quien en este momento nos cuenta a los barranqueños estas conclusiones importantes que quedan después de esta reunión realizada con el presidente de la estatal petrolera ante la modificación del sistema actual de salud que reciben los beneficiarios de Ecopetrol. En otras noticias les cuento que deben estudiar en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional se encuentran allí. Matricúlense ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. UniOriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en administrativo en contabilidad, instrumentación y automatización, seguridad vial y movilidad y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. UniOriente. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En sistemas interactivos, usted sí aprende sistemas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nuestra trayectoria, nuestra experiencia y la confianza que nos han brindado se refleja en el crecimiento productivo financiero como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Si vives en Barranque Avermeja y tu operador de cables UNE, ¿Esto te interesa? A partir del 15 de julio, Enlace Televisión estará en el canal 67. No lo olvides, a partir del 15 de julio, Enlace Televisión estará en el canal 67. Ahora que lo sabes, cuéntale a tu vecino y así estaremos más cerca de ti. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Se cumplió primer acercamiento entre gobierno y estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallego tras cese de actividades en el plantel educativo. Hoy en horas de la tarde se define si siguen o no en par. Con la participación de 25 estudiantes liderados por el personero de la institución Jason Díaz, se concertó una primera mesa de trabajo en la que estuvo presente la Secretaría de Educación, Yesenia Jaraba. La idea era abrir el espacio para escucharlos a ellos, escuchar sus inquietudes, de alguna manera sus inconformidades frente al manejo como tal de la institución educativa. Hemos escuchado, cada uno de ellos ha tenido la posibilidad de manifestar sus quejas, por decirlo de alguna manera. El escenario de diálogo, el primero adelantado luego del paro que desde tempranas horas del lunes emprendieron los estudiantes, permitió concretar soluciones a las problemáticas que indisponen a la comunidad educativa del Colegio Diego Hernández de Gallego. En tablando con fecha estos compromisos está el que se instalen unos bebederos en vista de que en Barranca Bermeja para nadie es un secreto que hace una temperatura bastante calurosa y que en estos momentos ellos no cuentan con el agua potable consumible. Además de eso, el uso de los laboratorios, la institución cuenta con unos laboratorios que en estos momentos están siendo desaprovechados. Además de eso, los estudiantes están solicitando que este año se quieren graduar con la TOGA. Entonces, no son compromisos como tal que están lejos de ser asequibles. Todos están muy aterrizados a poder dársele a ellos y que ellos de verdad consideren que se les escuchó. Para hoy a las 2 y 30 de la tarde en el plantel educativo se dispondrá de una reunión con el Consejo Directivo y Educativo para concretar los compromisos entre las partes. Me pareció excelente que la Secretaría de Educación se haya acercado para que escuchara nuestras inconformidades. Gracias a ello, ella nos dio parte de razón y no es como se ha querido hacer ver ante la opinión pública de que es capricho de que el personero quiere gobernar la institución. En horas de la tarde, estudiantes definirán si levantan o no el cese de actividades. Gobierno Municipal anuncia el inicio de la autopavimentación. Los primeros barrios a intervenir serán en Novalito e Isla del Zapato. El Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Infraestructura ha anunciado el inicio este viernes del programa de autopavimentación en más de 25 barrios de Barranca Bermeja. Y ya hay sectores en los cuales ya se cumplieron todos los requisitos sobre todo el aporte del 10% que tiene la comunidad. Vamos a empezar por la isla del Zapato, por Novalito, por Ciudadela, y creo que el viernes vamos a dar inicio a un proyecto que tiene un costo de 6 mil millones de pesos. Ya estamos finiquitando ya lo que son las pólizas y se está socializando ya con la comunidad para empezar el proyecto. El proceso de selección de estos trabajos se dio con base en las peticiones de la propia comunidad. Eso es un proceso de socialización. Inicialmente, la misma comunidad hacen unos pedidos y se hace un acuerdo con ellos en los cuales ellos se comprometen a obtener, a recaudar el 10% del valor de las obras. Dineros que no los va a manejar la administración, los van a manejar los comités de obra. Esos dineros van a ser exclusivamente para lo que es mano de obra no calificada, la dotación del personal y la seguridad del personal. Y para ciertos imprevistos que se presentan en las obras. El programa tiene un costo de 6 mil millones de pesos y tiene ya su programación aprobada para su ejecución. Policía del Magdalena Medio capturó en el sector comercial de Barranca Bermeja a un hombre por delitos de hurto y porte ilegal de alma de fuego. Esta persona es un individuo sobre el cual recaen varias órdenes de captura de manadas de los juzgados de Bucaramanga por el porte ilegal de armas de fuego y el hurto agravado y calificado. Fue capturado en la ciudad de Barranca Bermeja en un trabajo de solicitud de antecedentes en donde a través del sistema nos damos cuenta que esas órdenes de captura están vigentes ya fue puesta a disposición de la Fiscalía General. Y la Junta de Acción Comunal elegida en el barrio 22 de marzo apeló ante la Defensoría del Pueblo de Impugnación que le fue adversa en primera instancia. Pues hemos tenido unos inconvenientes porque la anterior junta supuestamente todavía ellos siguen ejerciendo cargos en donde ya desde el primero de mayo nosotros recibimos ya la resolución porque todo el procedimiento se hizo correctamente. ellos hicieron una impugnación por medio de Asojuntas en primera instancia pero nosotros acudimos a lo que fue Personería Secretaría de Gobierno Procuraduría a todos los entes competentes para que se pudiera revisar ese fallo que emitió Asojuntas de la Comuna 3 para que se verificara y se constatara que ese fallo que ellos hicieron no estaba debidamente correcto porque no fuimos notificados en primera instancia nos enteramos por terceros por documentos que empezaron a rodar en todo el barrio y nosotros pues nos preocupa porque la comunidad dice que es que ellos le están diciendo a la comunidad que nosotros no estamos elegidos no fuimos elegidos que nosotros somos los mentirosos que la resolución que nosotros tenemos es falso y yo desde aquí quiero pues agradecerle al medio de comunicación por habernos prestado atención y habernos escuchado de que de que le llegue la información correcta a la comunidad que verdaderamente la resolución y la impugnación que esas personas colocaron no nos afecta para nosotros ejercer nuestro cargo con nuestra resolución y continuamos con más información en enlace noticias a esta hora observan ustedes unas imágenes importantes que se dan en el sector de El Retén la vía hacia el corregimiento el centro en este cruce específico en el que se va hacia el centro y hacia la ciudad de Bucaramanga en este sitio se encuentran ubicados en este momento camioneros que se encuentran protestando por la situación actual de El Paro en el país en este sitio conocido como El Retén en este momento se presentan algunos inconvenientes en la movilidad allí se encuentran allí permanecen los camioneros que ustedes ven en pantalla se encuentran situados en el lugar hasta el sitio llega la autoridad está en este momento la policía de carreteras tratando de mantener el control en la vía a esta altura de la vía que de Barranca Bermeja conduce hacia Bucaramanga y hacia el lado izquierdo conduce hacia el corregimiento del centro allí entonces permanecen ubicados los camioneros en Barranca Bermeja que minutos antes habíamos mostrado a ustedes algunas imágenes en su recorrido por las diferentes calles de la ciudad mostrando su voz de inconformismo frente a la situación en la que se cumplen hoy 36 días de paro nacional de camioneros esperan entonces ser escuchadas sus peticiones por parte del gobierno nacional recordemos que es una negociación directa con el gobierno nacional están viendo ustedes imágenes en directo en este momento lo que ustedes ven en pantalla es lo que sucede en el sector del retén en donde permanecen los camioneros que minutos antes estaban protestando por las vías de Barranca Bermeja después la situación que se da en Barranca Bermeja exactamente en el punto del retén en donde conduce la vía hacia la ciudad de Bucaramanga y a mano izquierda hacia el corregimiento del centro policía de carreteras controla la situación a esta hora en el sector sin embargo ustedes podrán encontrar algunos inconvenientes en la movilidad pero no hay obstrucción total de esta vía una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestra emisión de las 6 de la tarde allí se encuentra el equipo de Enlace Noticias y el Instituto Nacional del Petróleo INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50% matrículese ya llega el momento de darle paso a la información deportiva con Luis Alfonso del Pocho Molina Pocho está listo usted para entregar los detalles buenas tardes hola Yanique que tal saludo para usted para todos los televidentes en minutos hablaremos ya del precio de la Boletería para el tercer compromiso de Alianza Petrolera en la Liga del Fútbol de nuestro país el segundo en condición de local información en instantes es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios en industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño contáctenos en Crediaportes con Ultrasan tenemos créditos para sus sueños y proyectos visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios Crediaportes con Ultrasan En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante Calígrafos Tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya Unioriente certificación en calidad y registro SENA matrículate en seguridad ocupacional producción de pozos perforación de pozos y operaciones de procesos industriales conocen nuestros otros programas te esperamos Unioriente Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales son 12 disciplinas deportivas precios especiales para afiliados canje y presentados inscripciones abiertas Ese muchachos eléctricos 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 SENS Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70% aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial Barranqueño que se respete compra y usa productos Las Delicias y como no mijo si los productos de Las Delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos Las Delicias líder en limpieza si vives en Barranque Bermeja y tu operador de cables une esto te interesa a partir del 15 de julio enlace televisión estará en el canal 67 no lo olvides a partir del 15 de julio enlace televisión estará en el canal 67 ahora que lo sabes cuéntale a tu vecino y así estaremos más cerca de ti 12 del día 32 minutos llega la información deportiva enlace de noticias ponganse cómodos esta es la información se cumplió en la comuna 3 más exactamente de Barranque Bermeja más exactamente en el barrio Santa Isabel torneo infantil de microfútbol organizado por la policía nacional y respaldado por el instituto de deporte y recreación de Barranque Bermeja el domingo anterior fue la gran final con un torneo con un torneo con un torneo denominado forjando valores organizado por la policía nacional con el apoyo del instituto del deporte local las familias de la comuna 3 se integraron en torno al deporte una buena actividad para los niños una buena recreación anima a los niños a recrearse animarse y a la gente a compartir con los hijos y hacer deporte excelente excelente ojalá sigan motivando a los barrios así sigan motivando a la gente usted mismo a dar cuenta que la gente acompañó y nos portamos muy bien y eso estuvo excelente para los muchachos no importaban la calidad técnica de los equipos ni la experiencia que ostentaban en campeonatos municipales el requisito necesario era tener ganas de practicar deporte y asistir con sus familias para invertir sanamente su tiempo libre un gran esparcimiento para los niños sobre todo los niños de nuestro sector un agradecimiento a la policía nacional en especial a nuestro patrullero Quintero a Indelba el profesor Cristian Juliado que nos ha apoyado en esta iniciativa porque el objetivo es recuperar el espacio de los niños estuvo muy divertido donde los niños se recrearon pudieron salir de su hábitat común pudieron recrearse y fue mi primera vez como directora técnica y me gustó mucho dirigir unos niños y saber cómo se sienten de feliz cuando comparten un partido al final familiares de los pequeños deportistas y vecinos del sector disfrutaron el certamen deportivo y compartieron en la polideportiva del barrio Santa Isabel la cual fue acondicionada y embellecida con el apoyo de la policía e Inderba hablemos ahora de minifútbol porque avanza el torneo de esta disciplina deportiva el cual se juega durante los fines de semana en el barrio Aguas Claras con 42 equipos en competencia continúa el desarrollo del torneo de minifútbol de las canchas del barrio Aguas Claras se cumplió la décima fecha para algunos equipos otro equipo ha jugado 11 partidos y los demás equipos están en 7 8 entonces estamos prácticamente en la décima fecha del torneo a esas alturas de la competencia se consolidan los líderes de los grupos 1 y 2 equipo que va a ir dando ahorita en el grupo 1 es el equipo de Termogalán del segundo puesto APF Human y en el grupo 2 es Transfer de la Torra son equipos que verdaderamente tienen un buen nivel de competición y un buen nivel técnico y por eso están en los primeros lugares de nuestro campeonato de igual forma es importante destacar la asistencia de la afición al minifútbol a este importante certamen deportivo es un campeonato que tiene bastante auge muy acogido allá llega la gente se refresca se alegra se divierte viendo los los partidos del campeonato y también invitarlos para los campeonatos de los niños porque es que se está jugando el campeonato municipal de los niños de las 7 y 45 de la mañana hasta las 4 de la tarde hasta la fecha el máximo goleador del campeonato es Iván Arroyo de Real Sociedad con 16 tantos en su cuenta personal la valla menos vencida le pertenece al representativo de las Américas por el grupo 1 y a Motel Calle Real por el grupo 2 y ya se conoce el precio de la boletería para el tercer compromiso de Alianza Petrolera el segundo en condición de local enfrentando el próximo jueves al Boyacá Chico a las 6 de la tarde en el estadio de fútbol medidas de seguridad el valor de la boleta aquí está para todos los hinchas del cuadro petrolero este jueves 14 de julio a las 6 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata de la Alianza Petrolera recibe al Chico Fútbol Club en desarrollo de la tercera fecha de la Liga Águila 2 la administración del Onceno Aurinegro ya estableció precios y puntos de venta de la boletería para localidad occidental adulto 30 mil pesos y niños de 10 a 15 años 15 mil pesos oriental adultos 20 mil pesos y niños de 10 a 15 años de edad 10 mil pesos puntos de venta autorizados en la taquilla del sótano del centro comercial San Silvestre de 10 de la mañana a 8 de la noche y en el contenedor ubicado al lado del estadio de béisbol de 8 de la mañana a 6 de la tarde los niños de 7 a 10 años de edad que ingresen con un adulto no pagarán su entrada ambos deben portar documento de identificación no aplica para boletas de cortesía hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida en el centro comercial San Silvestre compra registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la selección Colombia con un acompañante hola a todos yo soy Magda soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular me gané en cifote chalupo pero sabes que es lo peor que es que no se maneja por el río prima usted no se preocupe que para eso me tiene a mi yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa y sabes que yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted prima tres tips de navegación segura primero usemos el chaleco salvavidas reglamentario el que es el que flota dos no salgamos en horarios no permitidos de 5 a la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor y tres tengamos los papeles al día con estos tres tips vamos a estar uno a la escuela de arte las tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años llama ya y aparta tu cupo prepárate en la escuela de arte las tablas industrias alumiaceros ofrece tomos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos estrene moto con Comultrasan Motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones pasacalles vallas murales tarjetas volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al parque a la vida un lugar mágico te está esperando esa te trae el álbum 125 años iluminando a Santander llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale además de fabulosos premios condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com esa 125 años iluminando a Santander calígrafos tarjettería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento le doy paso a Sara Narváez y nuestra información de En la Mira Hola que tal a todos muy buenas tardes bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento En la Mira visita Maravilla Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento también todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravillas Centro Comercial Les cuento que este sábado en el sector de La Rampa se llevará a cabo el séptimo festival del Sancocho Levanta Muertos este evento se desarrollará en el marco de las festividades de la Virgen del Carmen Como todos los años la Comuna 1 de la Ciudad especialmente el sector del Muelle de Embarcaciones Menores se prepara para celebrar el Día de la Virgen del Carmen La organización ya tiene prevista la programación A partir de las 6 de la mañana están las amigas en los diferentes Sancochos efectuando y a las 10 de la mañana tenemos los diferentes platos típicos en este sector el festival se llama el Festival del Sancocho Levanta Muertos es la séptima versión ahí vamos a estar a las personas se les va a dar un incentivo a las que trabajan en el Sancocho a las 3 de la tarde ya viene la misa que vamos a tener en la tarima a las 4 de la tarde nos vamos por el recorrido como siempre lo hemos hecho y a las 6 de la tarde ya vienen los grupos musicales en tarima y sí uno de los eventos centrales será el séptimo festival del Sancocho Levanta Muertos ese Sancocho es hecho a base de todas las clases de pescado del Magdalena eso lleva cabeza de bagra ahumada lleva filete de pacora lleva doncella lleva blanquillo y eso sí el tantico que uno sabe que eso es el gusto con este Sancocho hemos participado en la comuna 4 en la cual nos han ganado hemos ganado ya las 6 veces hemos ganado en el Sancocho que hace la amiga Meris Martínez en el 50enario es tradicional para pescadores y vecinos del sector del río celebrar el día de su patrona la Virgen del Carmen mide que allí también manejamos pues movemos la patrona de los conductores se maneja el motor canoa se maneja la lancha entonces por eso es que se celebra esas fiestas patronales en este sector del sector de la rampa quienes deseen competir en el festival del Sancocho pueden acercarse al sector de la rampa y hacer su respectiva inscripción gratuita con un Franz Ambrano y hoy el mundo conmemora el natalicio 112 de Pablo Neruda entre sus obras podemos destacar 20 poemas de amor y una canción desesperada hoy se cumple el natalicio 112 de Pablo Neruda poeta chileno considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma según afirmó Gabriel García Márquez entre sus múltiples reconocimientos se destacan el premio Nobel de literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford además fue un destacado activista político senador miembro del comité central del partido comunista precandidato a la presidencia de Chile y embajador en Francia entre sus obras más destacadas se encuentran 20 poemas de amor y una canción desesperada crepusculario residencia en la tierra canto general y confieso que he vivido su obra póstuma publicada en 1974 y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira yo me despido como siempre chao chao gracias Sara ya esa ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedir no le recuerdo materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más enlace noticias lo que usted quiere ver feliz tarde para todos no le recuerdo 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 no le recuerdo